¿Qué te cuento? Lali Espósito rompe el silencio y revela que ella no considera a Tine Suesel su amiga después de la filtración de su romance. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Los rumores de enemistad entre Lali Espósito y Tine Suesel había terminado luego de que Lali felicitará a Tine en su cumpleaños con una foto de ambas abrazadas en un estudio de grabación y a pesar de eso y de que las argentinas podrían lanzar una colaboración, Espósito acaba de asegurar que ella no considera a Suesel su amiga. Mientras que Lali Espósito era abordada por las cámaras de LAM a su regreso a Argentina, la cantante habló de su próximo álbum discográfico y de las muchas colaboraciones que habrá, por lo que no pudo evitar ser cuestionada acerca de Tine y sobre sus rumores de rivalidad. Destacándole que solo necesitaron un pequeño impulso para que ambas aceptaran trabajar juntas, a lo que Lili le desmintió, confesando que a pesar de todo lo que se dice, ella y Suesel se llevan bien. No necesitamos a nadie que nos impulse, no, no. Hay más movidas alrededor de lo que es en realidad. Viste cómo es la vida, nosotras nos llevamos bárbaro, aseguró Lali. Pero lo que sorprendió e indignó a los fans fue la respuesta de la cantante ante el cuestionamiento de si ella y Tine eran amigas. Nos estamos conociendo, amigos, viste que para ser amigos uno tiene que hacer mucho vínculo, pero es una divina total y me cae bárbaro, declaró Lali. Nos estamos conociendo, amigos, viste que uno tiene que hacer mucho vínculo, pero es una divina total, me cae bárbaro. Y en medio de la controversia por el romance entre Tine y Suesel y Rodrigo de Paul, Lali fue cuestionada al respecto, por lo que la protagonista de Sky Rojo aseguró que ella no se mete en la vida privada de los demás. No me preguntes eso, porfa, ni idea. Y si supiera, tampoco te lo contaría. Es la vida de los demás, comentó Lali. Y si supiera, tampoco te lo contaría. Es la vida de los demás. Y bien, ¿tú qué opinas a la respuesta que dio Lali Espósito cuando le preguntaron si es íntima de Tine? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.